Vamos a Twitter rapidito, pa 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 Vamos con esta Indignado dice, si no querían ajustes no hubiesen dejado el 280% de la inflación Bien, esto obviamente fue puesto en Quilmes donde iba a ser el discurso Cristina Fernández de Kirchner Sigamos Mireia interpreta la marcha como una señal de debilidad de la oposición Esto es de los herederos de Albert Una manifestación maravillosa de la debilidad de toda la oposición Que frente a un gobierno que está siendo exitoso en la implementación de su programa Se ven tan débiles, se ven tan poca cosa que se tuvieron que juntar todos Para oponerse al crecimiento del cambio hacia las ideas de la libertad Victoria política del gobierno, ¿sabe cuál es el mejor? Para usted es una victoria política ¿Sabe cuál es el mejor efecto de todo esto? Sí ¿Cómo puede ver usted todo esto? Que cuando usted toma las encuestas teniendo en cuenta ya la marcha Y a pesar de los torpedos que tiraron y las mentiras que tiraron Mi imagen no cayó Fue una manifestación Sigamos El BUNI, la Asociación de Emprendedores y Empresarios Se comprometió a que si sale la ley base van a tomar un millón de empleados en blanco Pero los cucardos están en contra porque afecta a los chiquitos en pantufla que se vayan a robar Escuchemos Estamos lanzando una campaña que se llama Un Millón por Un Millón Creemos que de acá a cuatro años todo el sector privado nos comprometamos a tomar un empleado cada uno Y que se creen más empresas y lleguemos al millón de empresas Y de esa manera cambiar entre todos argentinos Cada uno que tenga una empresa va a poder inscribirse en la landingunmillónporunmillón.com.ar Y va a poder adherirse y decir 105 puntos, a mí me ayuda la dirigencia política a que se logren y se hagan Yo estoy para tomar gente Necesitamos volver a soñar Es el momento que cada uno de nosotros se tiene que comprometer Como emprendedores, como empresarios, como empleados Acá y ahora para apoyar a la ley Pero lo más importante es que tenemos que hacer oír la voz Oír la voz quiere decir que quienes hoy tienen la responsabilidad De legislar y gobernar Sepan que acá tienen a una ciudadanía dispuesta a responder La sociedad argentina no está condenada ni lo va a estar Así que los invito a que nos pongamos las pilas Y hagamos Un Millón por Un Millón Muy bien, muy interesante Sigamos Esto es buenísimo Esto es buenísimo Escuchen esto gente ¿Vieron cuando la frase Haz lo que digo y no lo que hago? Bueno, más o menos en ese nivel de hipocresía estamos La derecha diario La cantante es Taylor Swift Quien limita Quien, perdón Quien limita Quien milita a favor de la regulación Para combatir el cambio climático Emitió en el 2023 Unas 1200 toneladas de dióxido de carbono En sus viajes de jet privado Los vuelos de Swift Quien participó de una campaña para prohibir Los sorbetes de plástico Equivalen a una producción de 100 millones de sorbetes Y mirá, estos son los vuelos que tomó Taylor Swift Quien dice que hay que combatir el cambio climático Puesto que se hace por el dióxido de carbono que se emite Porque lo peor de todo esto Y ahora empiezo Pongo acá el video Es Lo peor de todo esto es que la mayor parte de los viajes No sé si todos Corríganme Son con jet privados O sea que Ella sola emite eso No es que dice No, me subo con otros 30 flacos 60, 100 flacos más No, no Yo sola Bueno, y así dos minutos más, ¿no? A ver Todo el planeta Tierra rayó a esta mujer No le da vergüenza rayar el planeta Tierra con ese crayón lila Sigamos ¿Qué piensas? Alfredo Casero describió a los kirchneristas Este hombre sí la vio Esto fue hecho Esto se van a acordar cuando lo vean Lo del flan 17 de agosto del 2018 Hace seis años atrás No está el país Como creyeron que iba a estar a esta altura de la turné O sea, está parado Económicamente está frenado Hay este Yo te hago una cosa Dale La verdad porque Vamos a decir la verdad Quiero flan No somos boludos Ya lo sabemos Ya le encontramos toda la vuelta a todos No somos boludos Somos ciudadanos Y lo vamos a hacer cagar En las urnas Por chotos Y por cómplices de todo esto No pueden ser cómplices de todo esto Porque la gente se ha muerto por estos ladrones Bueno, lamentablemente Lamentablemente sí En el 2019 le hicieron mierda Bien Arrana Pala dice El microestadio que inauguraron Cristina Kirchner y Mayra Mendoza en Quilmes Resulta que fue construido hace más de ocho años Durante la intendencia de El Barba Gutiérrez Además, no pudieron techarlo Y por errores arquitectónicos Tenían que ponerle más plata Esto es de agarrar la pala El extracto Hablamos sobre la obra pública Y yo les quiero mostrar Hablando del discurso de Cristina Fernández de Kirchner Una perlita, vamos a decirle Sobre el lugar donde transcurrió ayer el discurso Ustedes saben, es el microestadio Néstor Kirchner El video que yo les voy a mostrar Ocurrió hace exactamente ocho años No les voy a decir nada más Presten mucha atención Miren lo que les voy a mostrar Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más justo Anhelo que por estos caminos se levante A la paz de la tierra Una nueva y otra nación Una nueva y otra nación ¡Viva la patria! ¿Lo vieron? Sí, el microestadio Néstor Kirchner Hace ocho años Y decía, comenzamos a construirlo Lo estamos terminando Hace ocho años Y ayer se inauguró Bueno, básicamente este estadio Tenía que estar techado Hoy se inauguró sin estar techado Así que los mismos problemas de siempre Estuve hablando con Fuentes Enof De la gestión anterior Que estaban tratando de ver Cómo techar este estadio Y lo que me dicen es que Hay errores arquitectónicos Que hicieron que no se pudiese techar Había que poner incluso más plata Para poder arreglar esos errores Poder techarla Así que la plata se destinó Por ejemplo a construir la pileta Etcétera que está alrededor Hoy lo tenés ahí Sin techar ocho años O pues lo estamos terminando Bien, sigamos Coherencia por favor Argentina es el único país Donde insultaban a Messi Por no haber ganado una Copa del Mundo Y a Milley Por no arreglar la decadencia De cien años en tres meses Sigamos Milley acaba de destruir El ensobrado a la nata Dice Jorgito Me acompaña Jorgito En mi campaña decía Que yo vendía candidaturas ¿Acaso salió a pedir perdón? Ahora que la justicia Declaró que todo eso Era una mentira Esto es el tuit de Talibán Milley De un extracto De Radio Rivadavia Si alguien me critica Podría contestar la crítica Y dar mi visión de las cosas Con lo cual es parte del debate Ahora La pregunta es Mentir Calumniar Injuriar ¿Eso está bien? No, no Si yo encuentro a periodistas Mintiendo Calumniando Injuriando ¿Por qué no puedo dejarlos De manifiesto? ¿Por qué no los puedo exponer Que están mintiendo Calumniando Injuriando? Digo Porque todos los casos Que me Me señalaron Claro Digo Son personas Que han mentido Calumniado Y me han injuriado Por ejemplo Pero nos podemos Seguir Los periodistas Para, para, para Señor Jorge Lanata A mí me acusó De venta de candidaturas ¿Pidió perdón? Digamos ahora Que el fallo Fue Que era mentira ¿Eso? No va Todos los periodistas Las que dijeron Esa barbaridad ¿Pidieron perdón? O O Miran para otro lado Canosa Te están llamando Podría contestar La crítica Y dar mi visión De las cosas Con lo cual Es parte del debate Ahora La pregunta es Mentir Calumniar Injuriar ¿Eso está bien? No, no Si yo encuentro Periodistas Mintiendo Calumniando Injuriando ¿Por qué no puedo Dejarlos de manifiesto? ¿Por qué no los puedo Exponer Que están mintiendo Calumniando Injuriando? Digo Porque todos los casos Que me Me señalaron Claro Digo Son personas Que han mentido Calumniado Y me han injuriado Por ejemplo Pero nos podemos Equivocar los periodistas Bien Sigamos El piti Arroba el pit Dice Miren todas las cooperativas Falopas que cobraban Subsidios Por Dios Además de que el monto Que daban siempre Era de 142 millones Las cooperadoras Las cooperadoras Eran de marketing Y servicios Comunicadoras populares Trabajadores Populares Entre otras Que para esto Realmente donde Pisa sale Un curro Escuchemos Contar otros casos De cooperativas Que recibieron dinero Pero en este caso Por qué tema Por el potenciar trabajo Todas cooperativas Registradas Ahí Mirá Cooperativa Argentina De marketing Y servicios Cooperativa Argentina De marketing Y servicios 142 millones 200 mil En el 2021 Chicos ¿Quieren tener Una cooperativa De marketing Y servicios? Ahí vino Marcelo Mazzarello Que acaba de hacer La película Sola Sin ningún subsidio Del Inca Acá tenemos Trabajadores Comunicadores populares 142 millones Siempre era 142 millones De pesos Vos ponías el nombre 2020 Después teníamos También otra más La del Acá 2021 Trabajadores populares También 142 millones 200 mil pesos Después vamos a ver El caso De la cooperación De Movimiento Evita Que también No se queda afuera Acá tenés A ver, pienso Bueno, ahora te voy a contar Otro Bien Esto bien acompañado No lo tengo acá Pero lo voy a buscar Ahora que está acá Lo que decía Rukav Respecto de Lali Espósito Lali Depósito Perdón Depósito ¡Eh! Que por acá lo vi A ver si aparece Acá Este Escuchen esto Rukav explica Por qué Lali Depósito No denunció al presidente Por decirle Lali Depósito Escuchemos Yo estaba En un canal De televisión El día que el presidente Discute El tema En este mismo canal Pasan el video De este canal Del reportaje Que le hacen Cuando se refiere Al Lali Espósito Que la llama Lali Depósito Bueno En ese momento Un productor Al que lo entrevistan Dice Le vamos a hacer juicio Al presidente Por esto No hubo juicio Y yo me pregunto ¿No hay juicio Porque nadie puede explicar Dónde fue la plata? ¡Ajá! Porque si alguien le pagan 300 mil dólares Por un festival Tiene que ponerlo En su declaración De impuestos Y si alguien demanda Sobre ese tema La declaración de impuestos Aunque sea para el juez Aparece Porque es muy extraño Que en todas las acusaciones De estos contratos No hubo un solo productor Que diga No, no Acá se cobró todo Y lo cobró el artista Sí, sí Está todo en blanco ¡Yiii! ¡Viejo lobo de mar Este rucao fue ahí! ¡Sigamos! Esto es un análisis social Muy interesante Este es del traductor Te ama Le dice Le pidieron a una surcoreana Y a una norcoreana Que rompa una foto Del dictador Norcoreano La norcoreana Tiene miedo De morirse Por hacer eso Incluso habiendo escapado De la Corea Comunista Fijémonos ¡Aaigoooo! ¡Ay, por先o! ¡Ay, por! De la Quinticidad ¿Quién ¿Quién Se puede que ¡Nitulidad! Te puede que De la ¡Sigin Este rucao fue Y ¡Sigin Dice que no es que tenga un sentimiento personal con el dictador este, parece que ella además no podría romper ningún tipo de fotografía, se trata de excusa. Dice, me siento un poco incómoda, moriré por hacer esto, dice ahí. Estoy un poco, estoy un poco atemorizada, no puedo hacerlo. No creo que esté bien, eh... Sí, me siento. Puedo hacerlo un poquito hasta ahí nomás, dice. ¿Puede putearlo, le dice? Si no hay cámara, no hay que hacer, 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 no hay que hacer. Dice que fuera de las cámaras capaz, pero dice adelante las cámaras y romper la foto y putearlo es como que un poco real. Y ahí el tipo le pregunta, bueno, si está tan atemorizado y si está bien que publiquemos este video, y ella le dice sí. Y debe estar, ¿sabes qué? Durmiendo con 50 pistolas bajo la almohadera. Pobre gente, pobre gente. Bueno, y pues ya para terminar, gente que no tiene ni nada que ver con nada, vamos a ir a este video que fue tendencia en la Argentina de los Simpsons, porque ahí se vería la vida en la vida real, pero en los años 50, que estaba bastante moda. El otro día vi también uno de los X-Men, muy bueno el de los X-Men, eh, si los encuentro se los muestro. Pero bueno, no va a ser hoy. Pero ese es Marge. Parece Maggi eso. Venía bien, venía bien, pero Mr. Burns parece una máscara, el hijo de puta. Mirá lo, Bob. Totalmente real. Flanders. Jajajaja. Flanders, el vecino amable, cuyo optimismo no es un desespero, nunca fallece a brillar el día. Fue con Krusty... Ah, ese Flanders parece que vino de Vietnam, ¿no? Como que no parece tan amigable ni amistoso. Parece el de Breaking Bad. Y mirá que es esto, boludo. Jajajaja. Krusty el payaso parece la película, eh, no sé, It. The Clown, the eccentric entertainer, who's always ready to put on a show. And let's not forget Millhouse. Ah. But, loyal and nerdy best friend. Este es el de la serie. ¿Cómo llama la serie esta? El mágico mundo de los 80, algo así como mi mágica juventud. ¿Cómo llama esa serie de los 80? Que es re famosa. A town where the laughter is infectious. And the residents are always ready to welcome you with open arms. Muy buena, muy buena. Bueno, gente, ya con eso nos vamos. Paso a leer el cható. Y nos vamos. Ta, 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 ta. A ver, no escriban tanto. No escriban tanto. A ver, Oscar Orlando, no sale. ¡Alfred! Se come tanto mensaje y luego no se da cuenta. Eh, no me comí ninguno manga de bastardos. ¿Cuál me comí? ¿Cuál me comí? Bueno, yo hice un recuento acá y no me comí ninguno. Así que veo gente vieja. Escuchemos. Y están muy viejos. Me dio risa ver los que están todos cagados. Yo creo que el cop... Alto, alto, alto. Espésame, yo escucho acá en 1,5 como ponerlo en normal. Listo, acá. Listo. Con esto nos vamos, gente, eh. Tuve una junta con los que eran mis compañeros de colegio. Y están muy viejos. Me dio risa ver los que están todos cagados. Yo creo que el copete los tiene así. O haber tenido hijos jóvenes, no sé. Cache que la que era la niña más popular ahora parece señora. Te voy a contar un secreto. ¿Qué pasó? Veo gente vieja. Yo también. Pero estos no saben que están viejos. ¿Y cómo los reconoces? Porque cuando bailan aplauden. En su casa tienen una bolsa llena de otras bolsas. ¿Bolsas del sur? Llaman por teléfono sin preguntar antes si pueden llamar. ¿Ahora se presenta? Sí. Se despiertan antes de que suene la alarma. Hablan por el chat de Facebook y cuando les gusta algo dicen. Buenísimo. Ya no se usa. Todavía ocupa Google en vez de usar chat GPT. Y todavía usan Excel en vez de usar de Fontana. ¿De Fontana es un restaurante italiano? No. Es un software de gestión de empresas con inteligencia artificial. ¿Usted es de esos empresarios que todavía no usan Excel? No. Estos viejos bajan el volumen de la música para poder estacionarse bien. Suspiran cuando se sientan. Todavía tienen carpetas con MP3. Andan con mochila aunque no la necesiten. Saben de remedios. Cocinan con una mano en la cintura. Dicen que en sus tiempos eran flacos. Ya, ya. Si lo entendí. Y todavía usan su mail de Hotmail. ¿Usted aún usa su mail de Hotmail? ¿Quién no usa su mail de Hotmail? De Yahoo. Ay, es buenísimo. Es buenísimo. Nunca me sentí tan identificado. ¡Malditos jóvenes! ¿Cómo se te...? ¿Quién se atreve a decirnos viejos? Es buenísimo. Muchas gracias, fruta. Bueno, con esto nos vamos. Adiós. Mañana, 9 horas, 0 minutos, 0 segundos. ¡Chau, chau! ¡Cuídense! ¡Cuídense!